Gigantón, ahora sí, arranca los competidores, la partida es bastante pareja en la octava competencia de la tarde, salta rápidamente por la parte externa, Are You Lucky, a tratar de buscar el primer lugar, ataca por la parte interna, Son Long Shock, se acomoda en el segundo, en el tercero por el centro está el número 4, September 10, en el cuarto por el centro alustre, en el quinto por fuera ingreído, en el sexto se viene movilizando First and Three, mientras que el número uno es preso caliente, está en la última colocación, Son Long Shock, con Héctor Berríos está adelante en 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, September 10 y Are You Lucky, pelean en el segundo lugar, en el cuarto viene apareciendo alustre, en el quinto por el centro ingreído, en el sexto bien ubicado First and Three, este viene pegadito a la baranda, mientras que es preso caliente, continúa en la última colocación, domina Son Long Shock, sigue la presión de Are You Lucky por la parte externa en 45-4, el parcial para la media milla, en el tercero September 10, en el cuarto mejor alustre, en el quinto First and Three, en el sexto muy exigido, ingreído, y continúa es preso caliente en la última colocación, dominando ahora Are You Lucky, se lanza a lustre por la parte central de la cancha, contra el puntero, a lustre contra Are You Lucky, que se defiende, en el tercero se queda September 10, en el cuarto trata de movilizarse desde el fondo, el número uno, es preso caliente, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park, Are You Lucky por dentro, a lustre por la parte central de la cancha, pelea en la primera colocación, September 10, está tercero en el cuarto, aparece expreso caliente, domina Are You Lucky con salla, a lustre nuevamente contra el puntero, domina Are You Lucky con un salla excrecido y les va a ganar, ganó el siete Are You Lucky, segundo lustre, tercero September 10, cuarto expreso caliente, quinto First and Three, sexto para el ejemper, ingreído, último para...